Después de 15 horas, los bomberos lograron controlar un incendio en esta vivienda de la calle Carlos Vícez de la urbanización Santo Dominguito, el cual fue provocado por un iracundo sujeto, en represalia porque el propietario del predio no alimentaba a su propio perro desde hace 5 semanas. Todas las paredes fueron demólidas. El tema es que es un cuarto de 6x4 y tanto reciclaje hay que hemos tenido un metro de escombros calcinados y para removerlo manualmente no se puede, es algo imposible. Como es un cuarto chiquito, genera que se crea un horno. La idea es enfriar el horno y que no afecte a los vecinos. Al lugar del siniestro también llegó el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, César Flores, quien confirmó que una de las viviendas contiguas resultó afectada. La primera, por lo menos, vemos que sí, la parte de la fachada, nada más que de adobe. La parte estructural no, pero la parte de la fachada sí se tiene que desmontar porque ha sufrido rajaduras. El funcionario Edil enfatizó en que esta es una negligencia. Explica que está prohibido instalar almacenes de material reciclado en las zonas urbanas. No es el primer incendio, esperemos que sea el último, pero recomendamos a los vecinos que identifiquen que existen viviendas porque hay casas que son utilizadas para guardar material reciclable. Este tipo de almacén o de depósito es terminantemente prohibido en Trujillo. En zona urbana o en cualquier zona, si no, está debidamente inspeccionado. El caso es investigado por los agentes de la Comisaría de la Noria. El autor del atentado, un sujeto apodado El Caña, está prófugo. El autor del atentado, un objeto de la Comisaría 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 de la Comisaría. Gracias por ver el video.